Tal y como lo soñó, la actriz Jimena Duque contraerá matrimonio vestida de blanco el día de mañana, sábado 3 de junio, en un lujoso hotel de Brickell, en la ciudad de Miami. Yo creo que toda mujer tenemos ese sueño, ¿no? El día que nos proponga matrimonio, el día que nos casemos, y él hizo todo perfecto. El afortunado es el empresario Jay Atkins, quien se robó el corazón de nuestra consentida colombiana. Pero antes de encontrarse con su príncipe azul, como dice el famoso refrán, Jimena tuvo que besar a algunos sapos. Todos ellos muy guapos, por cierto. El primero en la lista es el actor Cristian Carabias, a quien conoció en el reality protagonistas de novela 2, que se transmitió por nuestra cadena Telemundo en el 2003. De este flechazo inminente, nació su hijo y compañero de vida, Cristán, quien actualmente tiene 13 años, aunque la relación amorosa entre Carabias y Duque duró 5. Casi de inmediato, la actriz volvió a quedar flechada por Cupido, esta vez uniéndose sentimentalmente al actor Julián Gil, con quien mantuvo una relación por alrededor de dos años. Sin embargo, al inicio del 2010, se separaron definitivamente sin aclarar los motivos de su ruptura. Por aquella época, varios medios difundieron rumores de que Jimena había reencontrado el amor en brazos de Andrés López López, escritor de exitosas series como El cartel de los sapos y Las muñecas de la mafia. En un abrir y cerrar de ojos, apareció quien parecía ser el príncipe azul que ella esperaba, Carlos Ponce. Su amor fue completamente mediático y los fans estaban fascinados con las aventuras que ambos vivían en redes sociales, luciendo un romance de fábula. Sin embargo, a inicios del 2012, tuvieron una breve separación. En aquella época, la actriz compartía escenas muy apasionadas con el actor Fabián Ríos en la telenovela Corazón Valiente, y la química entre ellos era tan fuerte que comenzaron a surgir rumores de que vivían un tórrido romance, rumores que fueron desmentidos por ambos. Así como también fue desmentido el supuesto amorío entre Jimena y Ricardo Arjona, relación que fue divulgada por varios medios mexicanos, incluyendo el programa de la reina de la radio, Maxine Gutzay. Ya para el 2014, Jimena y Carlos reanudaron su amor y comenzaron a vivir juntos, pero en el 2016 anunciaron su rompimiento definitivo. Jimena explicó en ese entonces a la revista People en Español que ella se merecía un hombre que le ofreciera matrimonio y le diera más hijos, cosa que al parecer Ponce no deseaba. Fue a finales de ese mismo año que comenzaron a circular por las redes sociales unas imágenes en donde veíamos a Jimena aparentemente besándose en un restaurante de Miami con su compañero en la telenovela, la fan, Jonathan Isner. Pero todos estos rumores quedaron diluidos ante la llegada de su verdadero amor, con quien contraerá anuncias mañana. Una boda de princesa, como siempre lo soñé. Y así les deseamos que vivan felices y que coman perdices. Julián, cuando nos divorciemos, pensemos el uno en el otro. Soy muy buena ama de casa, me encanta cocinar, limpiar, barrer, como a ti te gustan las mujeres, sí me gusta.